hola hola qué tal todos hoy mi nombre es Yaniel les traigo otro vídeo muy importante no deja de ser tan importante los anteriores pero este es otro vídeo que me confirma o sea aquí le puede confirmar ustedes que Temo es la mejor aplicación la mejor tienda online que tenemos hoy solamente los cubanos para poder ayudarnos para poder comprar a través de esta gran aplicación temo no se les olvide Temo es una aplicación muy buena pero hoy este vídeo trata de que me daron dos paquetes más del programa de Temo siendo influencer o sea siendo del programa de influencer de Temo y entonces como ya les había dicho les voy a presentar este vídeo con el fin de que tú no dejes de suscribirte al canal de que no dejes de entrar a la aplicación porque les estaré dejando en la descripción y en primer comentario fijado les estaré dejando un link donde puedes entrar y obtener incluso hasta un 30% de descuento tendrás la posibilidad de que si entras por primera vez a la aplicación de Temo puedes tener un cupón para que tú compres un cupón de o sea un cupón con un valor de 100 pesos y con mi código de promoción que también se los estaré dejando en la descripción y en comentarios fijados con mi código también tendrás la posibilidad de hacer lo siguiente de comprar a través de ese código con un descuento de un 30% no se olvide van a tener el código de promoción un link para que destaca la aplicación por primera vez y vas a tener también el bono vas a obtener ese bono de 100 dólares un bono de 100 dólares que te va a beneficiar a la hora de comprar a través del código a ver les explico tiene el bono mi código de promoción y el link para poder descargar la aplicación por primera vez ok entonces ya no para no seguir alargando este pedacito incluso ya quizás muchos estén ansiosos para ver por ver lo que yo compré a través del programa de influencer y le voy a enseñar todas las ropa o sea las dos artículos que pude comprar a través de este programa y de esta aplicación así que no se deben de suscribirse al canal no dejen de revisar bien allá abajo en la descripción todo lo que les pude diciendo anteriormente y vamos a lo que es la parte de los partidos pero antes de ir ahí les voy a enseñar los dos paquetes que me llegan bueno como les dije aquí tengo mis dos paquetes dos paquetes que me acaban de llegar como puedes ver un paquete y aquí está bastante grande en este paquete compré varios artículos compré entre pantalones compré pantalón compré juegos de mono compré zapatos compré bulover blusa esto siempre en la misma campaña también les estaré poniendo en la descripción del vídeo les estaré poniendo la campaña que toque en la que yo compré y cada artículo en cada artículo que aparece en estos paquetes van a estar en la directamente a la vez que descarguen la aplicación a través del link que te voy a dejar descargar la aplicación y ahí también va a estar el link de cada tipo o sea cada artículo va a tener un link esto lo puedes pinchar y puedes ir directamente hasta ese artículo en ese artículo va a poder revisar las reseñas que hay muy importante siempre antes de comprar revisar la reseña para que vea la calidad que tiene cada ropa o cada artículo que tú compras las opiniones de las personas que ya han comprado anteriormente incluso van a encontrar la opinión mía también y podrás tener esa posibilidad que tuve yo y que hemos tenido muchos cubanos que hoy estas ropas otros artículos en cuba cuestan mucho más incluso hasta tres veces el valor de lo que tú vas a encontrarlo en la aplicación entonces vamos a pasar a que digo ahora los paquetes y les pueda presentar todo lo que he comprado esta vez a ver que tenemos aquí aquí tenemos como puedes ver una blusa tenemos una blusa tenemos una blusa acabo de comprar con el fin de comprarse en la blusa miren la tela tenemos un pantalón como puedes ver de mi buena tele pantalón tenemos un pantalón vamos a seguir sacando miren que preciosura de zapatos miren que belleza de zapatos son zapatos de mujer ya les decía les estaré dejando en la descripción del vídeo les estaré dejando cada encima cada cada precio lo tiene cada artículo que yo comprado ok dejando en qué cosa más hermosa ahí se los estaré dejando en la descripción del vídeo vamos a seguir sacando aquí tenemos otro más otro par de zapatos vamos a sacarlo y yo mientras que saco, caballeros, no dejen de suscribirse al canal, así no estarán apoyando miren, otro, un par de toscos, están muy preciosos, están buenos, los buenos suelos vamos a poner los zapatos para acá, vamos a ver qué más y aquí tenemos otra cosita más, que me encantó, cuando lo vi me encantó por el color y que combina con el pantalón y también combina con los zapatos miren, un pullover, miren qué clase de pullover más lindo y por eso les decía que combinaba con este pantalón, combinaba eso y combinado con los zapatos que combinación es perfecta y por último, el otro artículo que he comprado es este un mono, un juego de mono, vamos a sacar el pullover primero como podrás ver, aquí tenemos el pullover, el pullover y aquí tenemos la parte del pantalón del mono si, también me gustaría, como ya les dije, que me apoyaran en el canal y les estaré dejando en la descripción del video el código de promoción el link para que te entres a la aplicación y el precio de cada artículo también estarán fijado en el comentario fijado y en el link y en la parte de la descripción del video miren qué bonito, cuántas cosas pude comprar quiere decir que compré uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis artículos como pude comprar hasta seis artículos y como pudieron ver, ahí tengo los artículos, quiero decir que tuve la posibilidad de comprar estos artículos por un crédito que me dan, siendo del programa de Influencer y ya les digo, les estaré dejando el código de promoción se los estaré dejando aquí arribita, aquí ahí arriba les voy a dejar el código de promoción para que puedas comprar con un descuento de un 30% y en la descripción del video les estaré dejando el link para que entre, descargas la aplicación y tengas la posibilidad de ganarte un bono de 100 dólares o sea, son 100 dólares nada más que por entrar por primera vez a la aplicación y puedas comprar artículos los artículos que tú desees, no tienes que comprar los mismos medios si no puedes comprar otros artículos me gustaría agradecerle a todas aquellas personas que me están apoyando en mi canal que me han seguido apoyando y les pido, si tú por primera vez entras a este canal y ves este video, por favor suscríbete déjame en tus comentarios que no entiendes de la aplicación si es que te vas a entrar a la aplicación si quieres que te apoye, que te ayude en que, tienes dudas si quieres, si ya eres youtuber no importa del país que sea y quieres ser del programa de Influencer también me puedes dejar los comentarios escondiendo cada paso que tienes que dar para poder obtener estos artículos simplemente que nada, nada sencillo nosotros le decimos artículos gratis gratis en el sentido de que no tienes que obligatoriamente consumir un precio si entras al programa de Influencer pero, si quieres comprar puedes usar mi código si vas tiempo en mi canal y te perdiste el video anterior lo puedo ver vayas directamente a ver el video que también te va a encantar los quiero no dejen de suscribirse al canal no dejen de darme su apoyo que en la vida real por quien yo estoy aquí es por ustedes que son los que hasta ahora me han ido acompañando durante esta aventura y también les estaré dejando en la descripción del video les estaré dejando el otro canal que tengo que se llama Día a Día Cubano escuchen bien Día a Día Cubano donde también me gustaría que me apoyaran por ese canal en fin para no seguir dando más largo los quiero no dejen de suscribirse no dejen de darme su apoyo su apoyo es más importante que cualquier cosa los quiero suscríbanse al canal y seguimos en esta aventura saludos besos a todos